Acá se concentran todas las novedades técnicas y comerciales en lo que es agricultura de precisión, así que como cada año acá estamos presentes mostrando las nuestras. La mayoría de los clientes ya saben qué es una pantalla, un piloto automático, pero por ahí el concepto de la eficiencia y el concepto de hacer mejor las cosas y de ser más rentable no llega junto con el equipo. Entonces tratamos de ir más por el lado agronómico del mensaje que por el lado comercial y tratar de mostrarle al cliente cuáles son las ventajas o los beneficios de usar la tecnología, cuáles son las ventajas de tener datos confiables y de conocer el campo todavía más precisamente. Cualquiera de nuestras consolas son multitarea, o sea pueden hacer piloto automático, siempre la polvilización, pero cuando lo decimos así no suena tan interesante o no se ven las ventajas del equipo. Entonces tratamos de ir labor por labor mostrando cuáles son las ventajas, los beneficios, el retorno que va a producir el equipo y la mejor calidad que vamos a obtener puntualmente. Nosotros este año presentamos las nuevas consolas, que son consolas táctiles con mayor poder de procesamiento, pero la gran novedad de este año, que la estamos presentando hoy y la vamos a empezar a comercializar dentro de un mes exactamente, es Surdrive, que son los motores eléctricos de siembra. Digamos, dentro de los productos de alta tecnología que disponemos, este es un producto que sabemos que va a revolucionar el mercado, porque además de mejorar mucho la performance de cualquier sembradora, independientemente de la marca, va a facilitar mucho el trabajo. Ya vamos a tener mucho menos mantenimiento de las máquinas, vamos a controlar dosificador por dosificador, generando más información. Reemplazamos todo el sistema de transmisión, cajas, cardanes, cadenas, etc. ¿Mecánico o neumático? Mecánico o neumático, cualquier tipo de dosificador. Son motores de alto torque, que trabajan con revoluciones variables, son bidireccionables, no importa para qué lado gire el distribuidor, por lo que se adapta a cualquier tipo de máquina. La gama de aplicaciones de los drones hoy es enorme. Si nos vamos directamente a lo que es agricultura, el boom de hoy son los sensores multiespectrales, que nos permiten registrar la banda infrarrojo, infrarrojo cercano, más la banda del espectro visible, para generar índices de vegetación. Los índices de vegetación nos permiten identificar diferentes variables de cultivo, según qué índice utilicemos, como vigor del cultivo, que puede estar relacionado a una deficiencia nutricional, se utiliza mucho en nitrógeno, puede estar vinculado a una deficiencia en el manejo del suelo en cuanto al contenido de agua. Si utilizamos una cámara térmica, podemos hacer identificación temprana de afecciones, de enfermedades o de plagas. Prevenir. Exactamente. Básicamente nos permiten identificar a una escala más grande y en un tiempo mucho menor, lo que hoy hacemos con el monitorio a campo. Y la ventaja de nuestro equipo es, además de que tenemos kits específicos para todas las marcas de cosechadoras, incluidas las nacionales. Se adaptan. Se adaptan. Es un equipo que tiene muy fácil calibración, lo cual es un tema muy sensible. O sea, estamos hablando de trabajar con datos, con análisis de datos, y la calidad de esos datos es primordial para que el análisis sea bueno. Y obviamente la precisión del monitor de rendimiento, ya tenemos una curva de calibración con más de 20 años de datos, que con un equipo bien calibrado estamos en el 1, 1,5% de error. Es muy, muy exacto. Bien.